Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Arrancamos de inmediato con dos compromisos. Mañana se pone en marcha la séptima fecha de la Liga Profesional de Balonceto, la LPB. La jornada al completo se disputará este fin de semana en el tabloncillo del gimnasio de la Universidad Santa María, la antigua USMA. Hay que indicar que en esta jornada de este fin de semana, séptima fecha, las Panteras de Parque Lefebre, que encabeza el certamen, estará buscando su sexta victoria de forma consecutiva. También hay que indicarles que los caballos de Cocle también tratarán de salir del fondo de la tabla. Así es que jornada interesante. El sábado la actividad iniciará desde las 7 de la noche. Hay doble jornada y el domingo a partir de las 5 de la tarde. Así es que os invitamos a asistir al tabloncillo del gimnasio de la Universidad Santa María, la antigua USMA. El sábado, 7 de la noche, los halcones de Calle P ante los toros de Chiriquí. Luego, en el choque de fondo, las Panteras de Parque Lefebre ante los correcaminos de Colón. Y el domingo, 11, 5 de la tarde, también en la USMA, las Águilas de Río Abajo ante los caballos de Cocle. Bien, cambiamos de tema con tres cuadrangulares, dos de Brian McCann y otro del novato Tyler Austin. Los Yankees sumaron su quinta victoria seguida y siguen en la pugna por un cupo en los play-offs. Vamos con el informe. Primer compromiso de la serie de cuatro juegos entre los Rays de Tampa Bay y los Yankees de Nueva York. Brian McCann, al cajón de los que batea, cuadrangular por todo el jardín derecho. Partido estaba empatado a dos anotaciones al segundo piso. Vaya batazo este, su número 18 de la temporada. Una vez más, Brian McCann con este otro enorme cuadrangular. La reacción del lanzador sabía que se iba una vez más al segundo piso. Su décimo noveno vuelo a cerca de la campaña y con el juego 4 a 4 en el noveno episodio, el novato Tyler Austin. Con las bases limpias, este enorme cuadrangular entre el Rays Center le dio la victoria a los Yankees, que siguen sumando triunfos de cara a la postemporada. Amanecieron a solamente dos juegos por la disputa de uno de los dos cupos, el comodín de la Liga Americana, y a cuatro juegos en la división este de la Liga Americana. Quinta victoria de forma consecutiva para el equipo de Nueva York, que dejó su marca en 74 y 65. Bien, seguimos con más informaciones. Pau Gasol, campeón olímpico, bicampeón de la NBA y también embajador de UNICEF. El comité español desde el año 2003 ha pedido sensibilidad a los gobiernos ante la magnitud y la gravedad de la crisis de los refugiados sirios. Vamos con los detalles. El pivot español Pau Gasol visitó durante los últimos días varios asentamientos de desplazados en distintas localidades del Líbano, país donde una de cada cinco personas es un refugiado. Durante esta visita conoció el trabajo que UNICEF desarrolla en Líbano en colaboración con las organizaciones locales para atender las necesidades básicas de las familias y niños refugiados. Yo sobre todo que se sensibilizara con la situación, que entendiera la magnitud de la gravedad de esta crisis que, como ha dicho Diana, es una crisis global que nos afecta a todos de una manera u otra y que requiere el esfuerzo de todos. El también embajador del Comité Español de UNICEF explicó cómo gracias a la labor de UNICEF se promueven proyectos de agua y saneamiento, unidades móviles de atención médica y actividades de recuperación psicosocial. Además, 132.000 niños pueden asistir al colegio, aunque todavía hay muchos que no van a la escuela, remarcó, porque sus familias viven en tierras arrendadas y tienen que devolver el dinero con el trabajo de padres e hijos. Gasol aseguró que todas las acciones de UNICEF en las que ha participado han tenido un impacto muy positivo. La ayuda ha llegado y se han obtenido grandes resultados. Bien, a pesar de los pocos aficionados que acuden a los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro, la emoción se siente en el ambiente. Vamos con el informe. El comité organizador informó que hasta ahora se han vendido casi dos millones de entradas y esperan que se agote el restante disponible. Es indescriptible, porque muchas veces nosotros tenemos la agilidad, la habilidad y esa capacidad en nuestro día a día, pero la sociedad no alcanza a visualizarlo de la misma forma, como en el deporte se puede ver. El poco público que acude a las competencias celebra a los atletas, en especial a los brasileños. Yo fui esta mañana a natación. Ellos festejaban a los atletas solo cuando era brasileño. Pocas personas aplaudieron o celebraban al atleta cuando alguien rompía un récord paralímpico, solo cuando era brasileño. Pero en el otro punto es maravilloso. Es algo increíble como experiencia. Una voluntaria estimó que la afluencia de público al Parque de Barra fue hasta cuatro veces menor a la del primer día de competencias de los Juegos Olímpicos, que se celebraron el mes pasado. Hay más informaciones. El nadador estadounidense Ryan Lofty será suspendido durante diez meses y no se le permitirá competir en el Campeonato del Mundo del 2017, tras su participación en un incidente de vandalismo durante los Juegos Olímpicos de Río, dijo el colaborador de CNN, Christine Brennan, una fuente con conocimiento del caso. Eso significa que el doce veces medallista olímpico no competirá en otro campeonato del mundo hasta el verano del 2019. Cumplirá 35 años el próximo 3 de agosto. En Río, Lofty dijo que él y otros tres nadadores fueron víctimas de un dramático robo al volver en taxi de una fiesta nocturna. Más tarde cambió su versión después de que una investigación de la policía encontró que los nadadores fueron detenidos por los guardias de seguridad de una gasolinera por cometer un acto de vandalismo. Así es que empiezan las consecuencias para estos nadadores de los Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí las notas deportivas.